¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con el ex piloto de Fórmula 1, el austriaco Gerhard Berger porque Gerhard Berger quiere que Fernando Alonso compita como invitado en el DTM y bueno, de acuerdo a la llamada del jefe DTM se uniría a una lista de pilotos en los que figuran por ejemplo el ex Fórmula 1, el italiano Alex Anardi y el piloto de motociclismo Andrea Dovizioso y bueno, desde la temporada pasada que el DTM introdujo una regla en la que le está sacando mucho partido se trata nada menos que el derecho de pilotos ajenos al campeonato a participar en eventos sueltos en calidad de invitado ya el año pasado fue Alex Anardi en Misano la cual, bueno, se disputó bajo la luz de la luna y de los focos del circuito y bueno, esta temporada ha seguido usándose ya que Audi se ha traído al piloto Ducati en MotoGP Andrea Dovizioso, el jefe campeonato, espera seguir trayendo al interés de más pilotos en los que su gran deseo es el de hacer caer en la tentación a unos pilotos uno de los Aston Martin, BMW o Audi por parte de Fernando Alonso aunque tampoco esconde que le encantaría que pilotos de la talla como Hamilton o Fettel se sintieran atraídos y terminasen por hacer su particular cameo en el DTM y bueno, sin embargo, está Alonso por la labor de acudir a una de las citas al DTM bueno, se antoja complicado ahora mismo para él puesto que ya superó su etapa en el web como sabemos ganó dos veces las 24 horas de Le Mans la del año pasado y la reciente de este año ahora, si bien seguro se pondrá todo su énfasis en conquistar la próxima edición de las 500 millas de Indianapolis y formar parte de un grupo en el que hasta ahora Graham Hill es el único que ha usado que ha estado en el club de la triple corona así que bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao